A dos Estatúan como la Barra de Oriente Con los norte y sur del estadio Dos confonderos Pero parece este círculo Una en el callao y la otra El guancho del estadio La compañera de Carmen y Nietzsche Estatúan Bienvenidos y bienvenidas Un amigo más aquí Amigas señales Muerte, muerte, muerte Amigo vestida de Tota y quinceña de puerto joven Bienvenidos y bienvenidas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué te saludas a alguien? ¿No me saludas a mí? Coyote, tus hermanos están bailando Bajan el volumen Yo, tres primeros debiste saludar a mí primero ¿Por qué siempre hay referencia? Este es el PN, como yo soy de acá de Lima, tú eres provincia Ah, yo hago una porque tú eres el callao Claro, el callao, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas Vean todos ustedes Un amigo más, amigos Esta semana, segundo reto Así es Así es No me puse un besito Porque sabrás que estuvo sensacional Echad en el... Parece un merengue Que vale, un merengue Se tomen los pingos ¿Se lo va a... ¿Se lo va a... O sea, este es... Es el de... Es el de... Fiesta pobre Que viene que alguien animalito Juega un merengue encima Todo, todo ¿Todo? 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 La abuelita la abuelita la abuelita ¿Todo? No, no, no Pero bueno Como siempre agradecer A las cámaras de hoy De la luna Bienvenida por supuesto Marquito Rodríguez ¿Está por ahí? Sí Está por ahí Marquito Rodríguez Con la gente De la casa vecina Vale todo Como decirle bienvenidas Que una casa Llena de estrellas Y también como parte De firmamiento meteorito Solamente recordar A uno de sus meteoritos Que acaba de ser estrella Mientras no entienda Que hay educación Y vida de casa Y de casa De cual salirse Ten mucho cuidado Y loquito ¿Qué pasa? Te saluda por la educación Y Marquito Nunca más traigas a ese meteorito Continúen chicos Ok Perdón chicas Los meteoritos son una cosa Que pasa bien Y nunca más lo voy a saber ¿Está bien, no? Como el mar ¿Está bien? Se te pasa como el jefe Estrella es estrella Meteorito es meteorito Y cae a la superficie Y ayer quien la levanta Tras su peso y su cuerpo Y el pez soy yo Así de fácil Nada más Fuerte Saludar a mí Y la próxima Que paga esa entrada Saludar a mí A todos los años Bienvenido A mí me ha llegado sin pelos Menos una canota de pelos Y es sintético La física sin pelos La física sin pelos María Carmen Su peluca tan linda Y con olor tal Cuál es su ruido Público Si te viene el amo Natural Porque acá se paga Ella usa pelo El pez de foto Jefe Te cuento La semana pasada que usted no estuvo El primer reto se lo llevó Cristal Ojo Esta noche Ya tengo los puntales Esta noche Vienen las otras Capitanas con fuerza Así es Esta noche El reto es Héroes Y villanos Bajora tus inicios Mira A ver Igualita Bueno Gracias Vente Vamos a pasar A nuestras Capitanas Así es Primera Capitanas Sí Y vamos a presentar A nuestra Capitanas De esta cuarta temporada De la nueva generación Primera Capitana Con ustedes Chiquitita Talentosa Talentosa Tu preferida ¿Quién está? ¿Qué dice? No se entiendo Chiquita talentosa Chiquita talentosa Chiquita talentosa Chiquita talentosa Chiquita talentosa Chiquita talentosa No es una ¿Quién es una puta? Está dura Coyote por favor Hársele del alto A la gorda Y a quien se me va Un poquito Por favor Dame fríos y fríos Por favor A los testículos Que me he hecho carcha ¿Quién está en el mejor? ¿Quién está en mi coyote? ¿Quién dice? Suena la música Que ella es ¡Ni Harwell! Primera Capitana de la noche ¡Ni Harwell! ¡Adiós! ¡Syslover! ¡The ethnic! ¡Syslover! ¡Ay, ah! ¡Yennie! ¡Los libros de elante! ¡Syslover! 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 ¡Qué esperero! ¡Syslover! ¡Syslover! ¡Ha sido Gogo con la Máquil con Maggy! ¡Ahora ahora tiene plata! ¡Oye! ¡Ella ha sido Gogo! ¡Todo se molestera y la otra ha sido Choro! ¿Cuál es el problema? ¡Ah sí! ¡El Choro ella! ¡De lejos! ¿Cómo estás? ¡Perdón Nick! ¡Que vale! ¡Nada! ¡Muy contentos de regresar a vosotros! ¡Como está la gita leyenda! ¡Arii! ¡Y! ¡No más o menos! ¡Han avanzado! ¡Han chupado de algo! Quiero mandarnos un saludo especial a Víctor por su cumpleaños ¿A quién? ¡Cuéntanos! ¡Víctor! ¿Víctor? ¿Tú parejo? ¡No! ¡Mi parejo! ¡Ah! ¡Tu pareja se llama Víctor! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Voy a la noche! ¡Voy a la noche! ¡Pero mete! ¡Cuéntanos! ¡La semana pasada tu equipo quedó en tercer lugar! ¡Esta noche! ¡No! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que yo ya he venido a rectificarme lo de la semana pasada! ¡He venido a jugar con todos! ¡Con todos! ¡Esta noche si has armado bien tu estrategia! ¡Todo! ¡Todo! ¡Bienvenida a Nick Howard! ¡¿Cómo os sigues?! Nick! ¡Perdón! ¡No te vayas Nick! ¡Júntate por favor a los... a los Pokémones! ¡No tienes ombligo! ¡No tienes ombligo! ¿Pero qué ha pasado? ¡Sí! ¡Está bien! Lo que pasa es que cuando uno se tapa hasta abajo se jala todo. ¿Pero qué tiene que ir con ombligo? ¡Hoy te complomó un negro una puntita por favor! ¡Qué fuerte Tito! ¡Gracias! ¡Lo has malteado! ¡Que metí a ti! ¡Sí! ¡Ok! ¡Se gusta la pintada de la noche! ¡Así es! Bueno, es una bojada muy polémica en las redes sociales. ¡Aquí está! ¡CRISTANIDAD! ¡Gracias! ¿Cuál es su nombre? ¡GRISTANID! 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 ¡Secunda pintada de la noche! ¡Han venido como Magal y Melina! ¡No! ¡Como Monín Pardo! ¡Algo! ¡El pelo rojo! ¡Aca te pareció la Cristina, ¿no? ¡Eso! ¡Aca! 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 Oye, tenemos una familia defecto, ¿no? Si, la gana... Sí, ahora viene la gorda. No le vamos a decir vergüenza! Yo no me siento gorda. Yo no me siento gorda. Dime lo que quieras. Yo gorda, no me siento. Entonces, ¿qué eres? ¿Ah? Llenita. Llenita. Llenita, ok. Ah, porque yo soy feliz. Hola, si tu pitujo te ama. Ok, maricón medio cefálico. ¿Quién viene? Tercera capitana. Ella ganó la primera, segunda, tercera temporada de la vida cerebral. ¿Y sacas? ¡Esta noche! No, perdona, di por qué. Espérate, poquito, poquito, poquito. Con la palabra preguntando. Pero... Wow. ¿Y así por qué vuelve? ¿Por qué? ¿Eso lo escriben? ¡Qué estúpida soy! ¿Eso lo escriben en tu vida? Es que no me la informó. Siempre soy la última. Estoy tan bruta. ¿Ya presenta ya? ¡Aquí está! ¿Pero por qué viene? No sé, no me he dicho. Bueno, pues, hay que decir las cosas como son. Valeska Price, que es la capitana tercera, esa mañana tuvo un atentado no terrorista, sino que le hicieron chichi. Ella se ve bien guapa, dijo, ¡Ay, soy bonita! Se cruzó con Taxi Wabies, y le hicieron chichi todo. ¡Ah, ya! Es que venía... Venía del sur, más allá. Se le robaron todo y, lamentablemente, pues, no tenían ni pateo. ¡Ah, sí! Estoy en recomendación... Coyote, vas a ver un poquito el video, Coyote, por favor. Recomendación a todos ustedes, amigos de todo corazón, por favor, no se crean bonitas. Simplemente suban Taxi con una aplicación, puede ser Uber o tantas aplicaciones que hay, se tarda un poco menos y es más seguro. En el caso de Mari Carmen, no le pasa eso porque nunca tomó Taxi. Ella nunca toma Taxi, toma Kombi. Y en el caso de Macora, él roba al taxista. Entonces, a ustedes, amigos, por favor, van a ver lo que le pasó a Valeska, le hicieron chichi porque dijeron, ¡Ay, soy bonita! Quiero ser Uber y quedó botella en Pamplona, sin un solo centavo. Mientras tanto, quien vino, vino la Kombi, la Kustra. ¿Quién es? El apoyo de esta noche del equipo Valeska. Ella es la Capitana Tricampeona. Ella es... ¡GAR PRINCELS! ¡GAR PRINCELS! Y la Tricampeona Polinesco. ¡Aquí lo favor de Valeska! Ella se confió Valeska por el taxista del equipo. ¡GAR PRINCELS! ¡GAR PRINCELS! La nomada es increíble. ¡GAR PRINCELS! ¿Quién es El Cuarto Pensar? ¡GAR PRINCELS! 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 HACE OLIVERKA! La mamá era increíble. La mamá, la mamá. ¿Cómo estás, princess? Soy el europeo de la escuela americana. ¡GAR PRINCELS! ¿Estás viejo del pecho? Esa es la cosa que me da tosecita, creo Es el eco, el eco, el eco, el costado de hierro Alejalo No, 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 no Ya no suena No, ya ve, ya no suena Bienvenidos chicos al día de hoy Muy contentos de estar aquí apoyando al equipo de Valesta Espero les guste el show que han montado a sus hijas El día de hoy yo me hago responsable de ellas Y van a dar el todo por el todo Ok Tenemos que regresar a Gassiobet Por la presencia de nuestra traducción Ponte el costado por favor No la mates, no la mates Pareces a Flaco después, ¿no? Sabor a mora, sabor a la cultura Y un midón Y sabor a petróleo, ¿no? Ok, luces abajo Abajo Ok